¿Qué motiva a la gente a viajar? ¿Qué motiva a la gente a viajar? ¿Qué me motivó a mí a viajar? Mi situación es que tengo una familia maravillosa, que me quiere y me apoya, tengo unas amigas y amigos que son un tesoro, tengo un trabajo bueno y estable. Y vivo en Barcelona, la ciudad más bonita del mundo, ¿qué se puede decir? Después de Granada. Y además gozo de buena salud, entonces, ¿qué me pasa? Pues eso digo yo, no lo sabía. No sabía qué me pasaba ni qué quería. Bueno, sí, sabía qué quería, sabía qué quería viajar. Eso era un sueño que tenía de hace mucho tiempo, pero que claro, un sueño, pues hay en el aire, un sueño hay, pero un sueño si realmente lo quieres realizar, tienes que poner, como han dicho aquí antes, pues una fecha límite. Era 2015, dije, este año, empecé el año y dije, voy a viajar, lo sabía. Tenía que hacer algo. Pues, ¿qué necesitaba? Pues tiempo. ¿Qué es lo que más me ocupa mi tiempo? El trabajo. Pues consigo que me den una licencia a mi trabajo de tres meses sin sueldo, que lo una a mis vacaciones, así que hago cuatro meses. Ya con los cuatro meses me pongo nerviosa. Y digo, ¿y ahora? Claro, porque te entra muchísimo miedo, incertidumbre, a pesar de ya tener todo preparado, los ingredientes, te pones como, bueno, ¿y ahora qué? Pues sin pensármelo mucho más, me voy a Bali. Bali era uno de... Empiezo. Bali era uno de tantos destinos que me apetecía ir, además en agosto, porque era surfeo, yoga, meditación, reflexión. Dije, bueno para esto. Y me voy ahí, pues, me planto en Bali sola, yo no iba sola ni al cine, pues me voy sola, con una mochila que no tenía ni idea, o sea, me la compré allí, hay una tienda aquí en Las Cortes, que entro y me dice el tío, ¿y de cuántos litros la quieres? Y yo, ¿litros no? Es una mochila, no una botella. Y yo, ¡ah! La capacidad, dije, dame esa turquesa que me mola. ¿Me habéis visto, no? Esa. No, pues la elegí por el color, o sea, sí. Sí, esto es lo que yo sabía de mochileo. Y luego, nada, y sin itinerario en mi vida, y por tanto tiempo. O sea, yo me voy sin saber si va a estar dos semanas, tres... Yo sabía que mi tiempo era cuatro meses, pero no sabía cuánto esto, ¿no? Bueno, nada, al poquito ya me doy cuenta que estoy encantada. Que lo de viajar sola, o sea, no significa estar sola. Significa que tú eliges con quién te quieres ir, qué hacer en cada momento, cuánto tiempo quedarte en los sitios, definición de libertad. Estaba en la gloria. Dije yo, cuatro meses. Y nada, pues me pongo un poco así a planear y me voy a Singapur, a Australia, Tasmania también, y Nueva Zelanda, ahí con el Señor de los Anillos, maravilloso. Y luego ya el último mes antes de venir me quedo en Vietnam, un mes. Mi restaurante favorito en Barcelona es un vietnamita, y tenía unas ganas de ir locas, no me defraudó. Y nada, ya me vuelvo. ¿Qué pasa? Pues que conozco un montón de viajeros, pero un montón. Esto del año sabático, del periodo sabático, es muchísimo más común de lo que yo me había imaginado. O sea, hay todo el mundo. Digo, ¿qué es ahora la moda? O sea, en mi vocabulario no tenía yo lo del periodo sabático. O sea, me ha costado coger cuatro meses la vida. O sea, ¿año sabático? Pero no, conoces a un montón y al final, pues eso se contagia, se transmite. Veías que la gente estaba entusiasmada. Y yo decía, si es que... Y realmente fue así. Dije, es que si cuatro meses me han cambiado, lo que me han cambiado... Es que yo volví... Bueno, ahora os cuento, pero claro, dije, esto me ha enriquecido una barbaridad. Pero bueno, igualmente, por mucho que la gente lo haga, luego hasta que tú no te lo crees, pues no lo haces, porque te acojona. Entonces, yo empecé ya en mi último mes, sobre todo, a escribirlo. Yo me voy a ir a Latinoamérica el año que viene. O sea, además nunca conocía Latinoamérica. Y lo escribía en mi diario cada día. Lo visualizaba. O sea, me veía yo en las cataratas de Iguazú, que además era mi sueño, ahí empapándome. O sea, es que te juro, yo cerraría los ojos y decía, hostia, qué humedad. O sea, yo me notaba ahí en las cataratas de Iguazú. Y luego, además, la gente, pues lo típico de conversación de ascensor, bueno, conversación de hostels, sube esto, pues cuánto tiempo te quedas viajando. Y yo, ah, no, unas semanitas más, pero bueno, es que llego a España, dejo mi trabajo y me voy. Entonces, me iba a dormir luego y decía, vaya bola, pero bueno, te tienes un japonés que no voy a volver a ver mi vida. Así que, pero yo ya lo contaba y al final me lo intenté terminar creyendo. O sea, yo ya era como que le estaba diciendo al universo, ¿entendéis? Como diciendo, mira, no sé, no sé si esto va a pasar, pero yo al menos estoy intentando que este miedo no me paralice, que no me, empujándome, ¿sí? Y así fue. Llego a España y es que al día siguiente voy a mi trabajo. Yo soy funcionaria, soy técnico de Hacienda, soy inspectora de Hacienda, trabajaba en la aduana, ahí donde Colón. Y nada, y voy, ah, ¿qué tal? Yo ahí todo morenita. Nada, muy bien, nada, excedencia, pido una excedencia, la consigo rápido, me echaron bien, todas las tiendas son... Entonces, nada, pues, nada, vendo mi moto, mi coche, mi ordenador, todo lo que pudiese y es que en cuestión de un mes, literal, bueno, me despido de mis amigos, mi familia, todo, bueno, imaginaos el shock de eso, o sea, y tú dices que viene cambiada, pues, no, tú vienes loca. Sí, pues la verdad que, de verdad, para mí eso ya fue un gran viaje, esto de gran viaje no quiere decir la cantidad de meses que vaya, hay viajes que mucho más pequeñitos, o sea, al final lo que te influye, lo que cambie, lo que te transforme, pues, yo me vi una Ana mucho más confiada, mucho más valiente, mucho más... Cuando te separas un poco, desconectas, coges perspectiva del asunto, no sé, como que te encuentras más, puedes pensar con claridad, sin ruido de ningún tipo, te reencuentras, vaya rollo estoy contando, pero bueno, caso es que cuatro meses al final, pues, me dieron ese impulso que yo creo que necesitaba para cumplir mi sueño de viajar y, en principio, Latinoamérica. Y nada, pues ahí estaba, llego a mi Argentina querida y empiezo mi segunda etapa del viaje. Hago de Argentina a México, como veis, y nada, ¿qué os puedo decir de los latinos? Pues, nada, gente encantadora, súper sonriente, saben vivir la vida, son como los andaluces, pero en vez de flamenco bailan reggaetón y salsa, básicamente. O sea, yo estaba ahí encantada. Vuelvo a conocer a muchísimos viajeros, pero además, en moto, en kayak, en monopatín, cada loco con su tema, y diciendo, guau, de hecho, en Panamá me llevaron uno en barco, o sea, cada uno fue genial. Y nada, pues, eso, el paisaje, bueno, es que yo no sé todavía quién inventó lo de las siete maravillas, pero yo creo que he visto ya más de siete mil maravillas y me quedan la mitad del mundo por recorrer. O sea, hay unos sitios que dices, no, esto es broma, o sea, esto aquí, y sin filtros, sin nada, es tal cual, y dices, esto es para verlo. Bueno, pues voy a Argentina, subo por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y mamita, voy entonces a Panamá, en Nicaragua, Guatemala, subiendo por El Salvador, que subí, luego México por un lado, voy a Cuba, y vuelvo a México por otro lado. Pues, nada, qué rápido se dice, pues la verdad que paso volando, suena un año que pasa realmente volando, y nada, pero es que yo ya voy, claro, ya no tenía ataduras de ningún tipo, y ya voy, nada, en un coche, 200 por hora, cuesta abajo y sin freno, y yo, pues era ahora África, el continente africano, el que realmente me está quitando el sueño. Yo de África, hacía dos años antes, fui al Congo, a un voluntariado, a ayudar a una ONG, un verano, y la verdad que esa experiencia me encantó, fui a trabajar en un orfanato, en hospitales, y, y recuerdo que cuando regresé otra vez a España, dije, esto, esto me ha marcado un montón, y me prometí que iba a volver a África, en algún momento, o sea, que era ya el perfecto, y, pero para allá, visitarlo, recorrerlo, y ya no solo en el lado del voluntariado, que por supuesto que también hice, pero quería compaginarlo. así que sin más, me planto de Ciudad de México a Ciudad del Cabo. Todos los aviones pasaban por España para hacer el change, era Navidad, diciembre, pues obviamente pasó Navidades con mi amigo, con mi familia, unos días, pero ya el 7 de enero del 2017, ya estaba currando otra vez, a Ciudad del Cabo. Pues ¿qué os cuento? Pues eso, Ciudad del Cabo hasta el Cairo, que voy, pues hago Sudáfrica, Suacilandia, Lesoto, voy a Namibia, o no, Zimbabue, Zambia, pues Guana, Namibia, vuelvo a cruzar y voy subiendo, como veis por la línea roja, por Mozambique, el Marawi, Tanzania, Kenia, Uganda, Etiopía, Sudán, Egipto, y antes de venirme a España, voy a Jordania, Israel y Palestina. Joder macho, pues nada, eso fue otro año que también pasa volando, pero, pues nada, me encuentro que, nada, ¿en qué se parece Latinoamérica de África? Pues que los dos se toman las cosas con mucha calma, con mucha calma, pues durante tu viaje aprendes a desarrollar muchas habilidades, muchas cosas que uno tiene, pero que uno sabe que tiene, hasta que no tiene la necesidad de sacarla a la luz. Pues yo desarrollé, entre otras, la paciencia. porque tú vas a cualquier sitio en Latinoamérica, preguntas en una estación de autobús, ¿cuándo sale el próximo autobús? Y te dicen ahorita. Ahorita dice ser aquel periodo de tiempo comprendido entre cinco minutos, cinco horas, cinco días, o tú vas en África, preguntas, ¿cuándo sale el próximo autobús? Y te dice que cuando se llene. Cuando se llene significa ahorita. Hay un proverbio afgano que dice, vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Ahí dejo la reflexión. Total, que pues nada, me encuentro África, y claro, nada que ver, ni con Oceanía, Sudeste Asiático, Latinoamérica, en cuántos millones de cosas se parece. Supone un continente muy retador, muy desafiante, puesto que no es tan común dentro de los mochileros, al menos en viaje mochilero, y nada, entonces, como más desconocido, por eso de hecho voy a centrar un poco más mi charla en este continente, puesto que fue eso retador y eso, pero me encantó, y esto lo tengo aquí a contar esta tarde. ¿Qué me pasa? Pues tres cuestiones fundamentales. Por un lado, el hospedaje. No hay el tema, el rollo hostel, más o menos sabéis, de lo que yo venía acostumbrado, pues es como campamento de verano, de ahí todos juntos, en habitaciones compartidas, con literas, súper divertido, con los que yo luego conocía, seguía viajando por varias semanas, cruzando países, todo como si fuesen ya tu amigo. No, no hay ese. Hay un turismo de hoteles, y resort cinco estrellas, mucho más caro, y todo eso. Por otro lado, el tema del transporte. Allí no hay, vamos a ir poniendo, no hay autobuses como tales, el transporte público son como unas furgonetitas, así estáis viendo, mirad no veo que había ni las piernas, y este no estaba lleno todavía, pero son como de 15 pasajeros, pero que se meten 30, más gallinas, más todo lo que llevan, y nada, junto, plus, que las carreteras están llenas de agujeros, que no es... ¿Vale? Y el tercer... Ahí está la gallina. Ahí está mi chancla, ¿veis? Esto era la orden del día. Y nada, y el tercer problema, el económico. El económico, porque yo seguía tirando en mi ahorro desde haber trabajado cinco años, pero claro, en la barra no son ilimitados, ¿no? Es curioso, porque si se me hubiesen presentado tantas dificultades al principio de mi viaje, y hubiese empezado en África, yo creo que no hubiese tardado, esos cuatro meses iniciales que he contado hubiesen sido, yo creo que dos semanas, porque, claro, gestionar todo eso de nuevas, no, pero ya con mi bajaje, con mis tablas ya que tenía, dije, ah, no, yo soluciono esto como sea. Y es cierto que cuando estás fuerte, cuando te sientes fuerte y segura de la decisión que vas a tomar, haces cosas que jamás hubieses intentado en caso de estar débil, asustado o cansado. Pero yo en ese momento, macho, a mí y yo, África, me empezaron a salir como unas alas de, ya, yo me como el mundo, a mí ya, que se olvide todo. Y así fue. Bien, empezamos. En el tema del alojamiento, pues, hago de la naturaleza mi casa. Yo nunca, si antes he contado lo de la mochila, lo de la tienda de campaña, menos ocho. Consigo pillarme una tienda de campaña en Botswana, porque claro, ya os digo, todo resort cinco estrellas, no sé qué, digo, es que así no llego, pero vamos, ya ni a Malawi, o sea, no llego a ningún lado. Entonces, se convierte la tienda de campaña en mi mejor amiga. Aquí la planto, de hecho, es en el lago Malawi y nada, y resulta que algo que yo pensaba, que digo, pues, es que voy a ahorrar dinero y así no sé qué, se convierte en un puro disfrute, una gozada, me levantaba con el canto de los pajarí, bueno, no sé, como yo nunca había hecho tampoco esto, pues, lo disfruté sobremanera, porque no sabía nada, ¿sabes? No tenía expectativas de nada, ni conocía nada y me encantó. Tienda de campaña, estos son en frente de unas cataratas que lo puse en Etiopía, las Blue Nights, pues imaginaros durmiendo ahí con el... Bueno, otro nivel, es que, bueno, una imagen dice igual más esto aquí, pues en Kenia o en Zanzibar fue esta, mejor dicho, bueno, pero en Kenia también acampé y esto fue en Sudán, en el desierto de Sudán, con las pirámides Meroe, este día me despertó además un camello que me acojonó, bueno, que me asustó un montón y nada, pues, abrir la tienda y con las pirámides en un desierto, imaginaros el cielo por la noche, o sea, hotel de mil estrellas, o sea, increíble, o sea, después del desierto Atacama, creo que este es el desierto más impresionante que he visto en mi vida. Así que nada, algo que tengo que hacer un poco forzado, de repente, se convierte en una gozada para mí esto. Por otro lado, me abro un perfil en Couchsurfing, no sé, supongo que sabéis lo que es, pues gente que acoge, gente local que acoge a viajeros por el mundo y yo lo había escuchado a otros viajeros pero me daba cosa, eso de estar de gorra ahí, como que no me convencía, pero macho, como la gente está diciendo que si esto, que si lo otro, pues digo, mira, pues me lo abro y voy a probar y como no hay hostel ni nada, digo, bueno, pues igual funciona, que si funciona, fue una de las mejores decisiones de mi viaje porque nada que ver en visitar un país pues con otros turistas o en plan guía o lo que sea o con gente de allí, es como si viene aquí un guiri y se va pues a un hotel aquí en las Ramblas o que se vaya a tu casa o a la tuya, o sea, es que tú va y le llevas, mira, te voy a llevar aquí, no, no, no solo en el Borne, es que hay mucho más, ¿sabes? y te cambia todo, o sea, te dicen los mejores sitios de comida, de todo, es un intercambio cultural brutal y viceversa porque a la vez a ellos les interesa muchísimo porque en muchísimos países de los que he ido, obviamente la gente no viaja ni puede, ni, entonces viajan a través de ti, a través de tus vivencias, a través de lo que le cuentas, entonces, un win-win porque se gana todo, sí, es gratuito, sí, es gratuito, pero no te dan la llave y tomad tu vida, es que te integran en la familia y además te consideran como la invitada, es algo de verdad maravilloso, yo no he visto una hospitalidad, generosidad, servicialidad, solo tengo palabras bonitas y buenas porque eso es lo que me vengo, eso es lo que realmente traigo en mi mochila, es alucinante, alucinante, son verdaderas lecciones de vida y de humanidad. El caso es que, nada, pues yo igual, pues yo le hablo de España, le hablo de, bueno, España, Barça, Real Madrid, que esto es el tema, o sea, Cristiano Ronaldo y Messi son los verdaderos embajadores de España, pero bueno, eso ya en todos lados, pasa frontera, no sé qué, oh, España, no están acostumbrados y es como, ay, nada, se creen además que salimos con ellos de copas, no sé, y además los niños pequeños cuando me veían por la calle sabían que era de España y se creían que sabían jugar al fútbol, que te caga, y decían, juega, juega, y yo, no, no, sí, y nada, y qué más, nada, y entonces yo le hablaba de España, yo, pues no sé, le bailaba ahí un flamenco o le cocinaba una tortilla de patatas, así que era muy bonito porque tanto ellos como yo era muy bonito, ¿no? Y de hecho me ha acogido, y bueno, y en este perfil de Couchsurfing hay desde un diplomático de la Embajada de Suiza que me acogió en Addis Ababa, en Etiopía, y además me recogió sus chofer a la estación, no sé qué, y luego esa misma noche me invitó a cenar a una cena que había en la Embajada, pues yo ahí me veía con mi copa de vino, con mi fondí de queso, con mi no sé cuánto, al lado de todos los embajadores de esto, y yo, yo que era mochilera, aquí no estoy engañando, ¿no? Pero también te acoge gente como esta, gente local, local, que no tiene ni agua, ni luz, bueno, sus sobrinos tramitaron lo de Couchsurfing, pero luego donde me quedé era así, ¿qué? ¿dónde está el baño? Pues en ese agujero detrás del árbol, ¿sabes? Haz tu vida, precioso también, porque es también el África profunda y realmente el auténtico África, porque allí agua y electricidad poquita gente tiene. Entonces, pues nada, un auténtico descubrimiento. Luego también tengo amigos españoles por el mundo, expatriados, que viven en otros países y que, por supuesto, me abrieron las puertas de su casa, y me trataron como una reina. Esto me pasó en Australia, en Chile, en Colombia, en Panamá, en México, en Suazilandia y en Kenia. Así que, eso es también tira. Y también se dio la curiosidad de, por ejemplo, cuando estuve viajando por Nicaragua, en la isla de Mbetepe, coincidimos en un ferry con una parejita que eran sudafricanos y que nos llevamos fenomenal, mantuvimos el contacto y luego yo, cuando fui a Sudáfrica, ellos me recibieron y me acogieron. Y también el Mar Rojo, he estado buceando con un israelita y yo en Egipto con él y luego también igualmente me acogió. Así que, millones de vías para que te acojan, para no sé qué. Cuando vas con ganas, cuando desprendes esto, de verdad que es como que todo va. Hay una... Ah, bueno. ¿Qué cuento más? Tema de transporte. Claro, ya he contado los autobuses, os he enseñado ahí toda la milonga, pero entonces digo, entonces, ¿qué hago? Pues decido hacer autostop. Desarrollo ahora lo que viene siendo una confianza basada en la intuición, en la intuición y luego tengo la mejor de las herramientas que se puede llevar en una mochila, que es una buena sonrisa. Eso es un básico. De hecho, si no tenéis sonrisa, de hecho, ni os molestéis en coger un avión. Y luego el idioma universal, que es la mirada. Nunca hubiese hecho autostop con gafas de sol, nunca. Y esto ya para el resto, o sea, nunca se habla con un local, con alguien, con gafas de sol es como una barrera que te dejas, no, siempre mirada. De hecho, hay muchos países que he ido que ni pajotera, pero somehow nos entendemos. Y nada, pues decido hacer el autostop. ¿Por qué? Pues por lo mismo de antes, que conozco a... Yo no salgo con mil ideas de casa, como veis, no tenía ni idea, pero como vas conociendo a tanta gente, pues ya vas cogiendo tus notitas, ¿no? Te ayudas de la Lonely Planet, del TripAdvisor, lo que sea, pero los mejores tips son siempre de viajeros, porque son los que lo han vivido y te dicen, porque luego, no sé, ¿no? Tú vas viajero y dices, esto merece la pena, esto no merece la pena, esto un poco caro, pero vete a hacerlo, porque... No, los viajeros, pues conozco muchos viajeros, no en África, pero bueno, pero sí que conozco muchos viajeros que van a esto haciendo autostop y a mí me daba cosilla, otra vez como el caucho, cosilla, pero claro, ya os he dicho que es que lo encuentro más seguro y por supuesto más cómodo, así que lo pruebo y así que allí que voy, pues otra vez, otra de las mejores cosas que hago, que cuando pare el autostop, pues a la hora, igual que el autobús, a la hora que tiene que parar, pues ya está, ahí para, y nada, y además, es otra vez un ganar-ganar, porque le doy compañía, él igualmente tiene que hacer el mismo trayecto, sin mí o con mí, yo le pongo música, nos animamos, hacen de guía turístico, vamos pasando por no sé qué, ah, pues mira, en ese sitio se hacen unos bailes que no sé cuánto y se celebran, te va contando, ah, bueno, claro, los camioneros, que normalmente donde yo iba en camiones, se saben las carreteras de pe a pa, saben dónde pone el mejor café, dónde pone la mejor hinchera, chapati, Rolex, pues según el país, pues la comida, lo típico, el café, pues ahí estábamos parando a fumar una shisha, pues nada, todo bien, genial, divertidísimo, y además siempre te invitan, son la pena. ¿Ves? Bueno, vistas fundamentales, geniales, además los camiones están tan altos, pues esto fue, por ejemplo, en Botswana, el 50% de los elefantes en África está en Botswana, eso significa que hay elefantes como aquí, gatos, o sea, por todos lados, es tremendo, entonces, pues es una maravilla y se te cruzan y así que se ve a distancia. os voy a contar una historia que me pasó en Namibia, yo quería ir a Sosusflej, que es el desierto más antiguo, con las dunas más altas del mundo y qué sé yo, pues otra vez, porque yo estaba en Botswana y viajeros me habían aconsejado de esto, es una maravilla, tienes que ir, yo, es que ya he visto muchos desiertos, no, este es, venga, pues ya, pum, objetivo, desierto Sosusflej, total, que yo, pues nada, yo estaba ahí haciendo dedo y nada, y de repente me para un chico, así unos 35 años con un coche, tal, y dice, bueno, mucha gente me paraba a veces por curiosear, porque entre que hay pocos viajeros en África y haciendo otro stop, menos, y chica, ninguna, entonces paran como diciendo, ¿qué cojones, qué? Y entonces este pues para y dice, ¿qué haces? Y dice, ah, no, yo voy a Sosusflej, dice, pero que todavía estás lejos, y yo, no, ya, pero voy, o sea, es mi intención, pero tú me preguntas y yo te contesto, yo qué sé, yo no sé, a mí el Maps.me me dice, bueno, sí, total, que digo, bueno, pues ya está, yo voy, y se pone, pero, estás en mitad de la nada, en una intersección, aquí no pasa, bueno, no sé, macho, que me va a echar la bronca, yo qué sé, y él, mira, te voy a llevar a un pueblo que está a 30 kilómetros y por ahí como que hay más tráfico de gente, hay más turistas pasando, no sé qué, y vas a tener más chance de pillar un este, y yo, ah, bueno, pues, vale, dale, venga, vale, nada, me subo en el coche, empezamos a conversar, le cuento yo un poco la película de mi vida, que si estoy viajando, que si de esto, y él, es un chico de Namibia, pero, hacía dos meses, que acababa de llegar a Namibia, y venía también de recorrer el mundo, ¿qué pasa? pues, pasa lo que pasa siempre cuando conoce a otro viajero, de esto, pues, que conecta rapidísimo, que, de alguna forma, hay una química, ¿no? Hay una cosa fuerte, unos lazos, porque tienen muchas cosas en común, total, nada, pues, vamos caminando, y dice, oye, en nada vamos a pasar de hecho por mi casa, si quieres tomarte una cerveza, y hablamos, y yo, venga, pues sí, claro, o sea, dice, a no ser que tienes prisa, y yo, prisa, yo tengo paciencia, prisa, ya este tío no se ha enterado de la misa, total, que digo, sí, venga, claro, vamos a tomar una cerveza, porque no, llego, me lleva a su casa, los padres, su hermano, los sobrinillos, y yo, ah, bueno, fenomenal, ahí toda la familia, y yo, muy bien, nada, nos tomamos la cerveza, termino por la tarde bañándome en la piscina con los sobrinos, jiji, jaja, se va haciendo de noche, y el, oye, ¿quieres que te lleve al pueblo esto? ¿Esto lo tendrá que ir? O, esta noche vas a hacer una barbacoa, no sé qué, y estás más que bienvenida, y estaríamos encantados si te quedas con nosotros, claro, si te lo piden así, estaremos más encantados a quedarte aquí con nosotros, no sé qué, y yo, bueno, ay, sosusflay, yo llamo sosusflay, macho, que yo creo que aquí me retraso un poco, pues claro que me quedo con ellos, y además yo, esto digo, no, si pongo aquí mi tienda de campaña, no, nada, me da una habitación de invitados, con mi baño, que esto igual suena muy esto, pero cuando estás acostumbrado a dormir en tienda de campaña, y te ofrecen de repente un cuarto de invitados, o sea, que coges la sábana y la vuelen, en plan, ¡qué maravilla! Casi que te pones a saltar en la cama, no, que te emocionas un montón, se valora todo muchísimo, muchísimo, y entonces, nada, ahí no queda la cosa, al día siguiente, pues me enseñan la zona, vamos como unas casas, cascadas o cataratas de no sé qué, total, que me quede una semana con la familia, y luego yo diciendo, ah, ah, no, todavía no la enseño, y entonces, eso era Sossus Flake, y entonces, nada, pero claro, yo quería ir a Sossus Flake, joder, que me había dicho todo el mundo que era lo mejor, y entonces, nada, pues ya le digo al tío, oye, yo creo pilas, pilas, que si no, no voy a llegar a esto, no es que me vayan a cerrar el desierto, pero que quiero continuar mi viaje, ¿no? Era mi sueño, ya lo he contado, y entonces dice, oye, pues mira, hace un montón, que yo no, de hecho, no vivo en Namibia, pues mira, te voy a llevar yo, y así, pues yo también lo veo, y no sé qué, pues ahí que terminamos, ahí estamos, en la duna, súper bonito, iba con un chico de Namibia, bueno, Namibia era colonia alemana, así que, bueno, este era el típico alemán, ¿no?, de esto, pero que se va afuera, y luego vuelve, pues así, y yo, pues nada, encantada, dejándome llevar, y ahí no queda la cosa, porque con el rollo de, hace mucho que no conocía Namibia, y como yo sabía que quería seguir recorriendo toda Namibia, pues me acompaña, y vamos junto a toda Namibia, así llego por el sur, y otra vez, atraveso Sudáfrica, ¿qué os parece? ¿Que el autoestop es seguro, bueno y bonito, pero ahora todo sí o no? No, en serio, fue maravilloso. Y luego, uy, y luego, y es que, y es que, que hay gente mala, cuando viajes, pues labra, pero es que yo no me he encontrado a nadie, he estado dos años y medio, igual no es tanto como esto, pero a mí, al contrario, me han tratado fenomenal, y para nada hay gente tan mala, que lo hay, bueno, sí, pero para asustarte, no la hay, de verdad que no la hay, o al menos a mí me han dado, verdaderas lecciones de humanidad, siempre. Yo los llamo mi angelito, o sea, un este que me lleve, un esto que me socorran, que me ayuden, que me protejan, porque es así como me han tratado siempre, no sé si al ver solo una chica, ¿no? como esto, intentan sobreprotegerme, pero es que ese es el trato que me han dado. Entonces cada vez, imagínate, cada vez que alguien me cogía en auto, estaba, ah, you are my angel, eres mi ángel, ¿no? Me volvía, diría, anda la tarada que acabo de pillar, ¿no? Y estarían como, esta la dejamos en la próxima esquina, ¿no? Porque yo me emocionaba, porque el subidón que te da cuando te paran, ahora eso sí, tienes 30 segundos, 30 segundos, eso por eso digo lo de la intuición, para decir si jugarte o no la vida, porque vamos a decir la verdad, o sea, en el fondo, 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 ahí te la estás jugando, pero claro, tienes que estar avispado, nunca lo hago por la noche, siempre intento, ¿no? Por la mañana, nunca con resaca, o sea, tienes que estar espabilado, macho, que te estás jugando de verdad la vida, o sea, que no un juego, tampoco, voy a hacer otro stop, no, tienes que estar avispado, y porque sí, porque si la cosa sale bien, subidón, de hemos triunfado, o sea, llegar a los sitios, si fuese en autobús sería, ah, tal, ¿dónde voy? No, pero cuando llegas a los sitios, además normalmente te dejan encima, en la misma puerta donde vas, es de verdad, genial, pero si sale mal, ¿qué? Nunca salió mal, nunca salió mal, pero bueno, tenía un plan B, en caso de que saliese mal, que si luego queda tiempo, lo cuento, no, de verdad, bueno, ahí habéis visto quién viene después, pues os voy a contar una historia, que me pasó en Kenia, de otros angelitos, esto no, esto es un ángel de la guarda, esto es el universo que ha puesto las fuerzas para que, para que esté aquí contando esto esta tarde, pues, pues yo estaba en Kenia, en Nairobi, y quería ir al Masai Mara, al Parque Nacional Masai Mara, pues, pues para hacer, ¿no?, el safari, que era la migración, la gran migración de los ñus, que se van al Serengeti, que no sé qué, y yo digo, pues es que ya he visto un montón de safaris, en serio, ya vengo todo, y digo, pero no sé, pues otros viajeros, ¿no?, me dicen, no, no, este es el safari por excelencia, esto es una pasada, no sé qué, y yo, pero, no, pues valoras o pesas, porque son más dinero, porque no sé qué, venga, va, vamos a darle, vamos a darle, venga, pero en ese momento, sí que me cojo un transporte público, en Kenia se llaman Matatus, me cojo un Matatus, pum, tiramillas, pues nada, llego ya de noche, porque eran muchísimos kilómetros, a un pueblecito ya cerca del Masaimara, y nada, y llego de noche, encima lloviendo, y nada, llego, y como voy viendo sobre la marcha todo, ahí con mi flow, cuando llego, no veo nada, ni nada, nada, no hay ni electricidad, no hay farolas, no hay nada, y además, conforme estábamos llegando, conforme cae la noche, el conductor, bueno, están pasando hienas, y no sé qué, y yo ya, y me dice el conductor, ah, pues a veces pasan hasta leones, y yo, ah, sí, y yo, claro, ya me aterro, o sea, ya no es miedo de, me lanzo o no me lanzo, ya es miedo de, o sea, es que tú, ya son palabras mayores, total, que llego, estaba todo así, y le digo al tío, oye, pues haga un campsite o algo, donde poner mi tienda, no, yo tengo que ir al siguiente pueblo, eso es lo que pasa con el transporte público, yo tengo que ir al siguiente pueblo, y yo me quedo ahí, claro, imaginaros, noche cerrada, lloviendo, y yo, pues ahí aparece un ángel, pero fue un ángel, porque de verdad, yo ni lo vi venir, es que se me pone la piel de gallina, y mira que he contado esto a veces, pues era un Masai, que estaba conduciendo una mototaxi, allí se llaman en Kenia, boda, y nada, entonces, le cuento un poco mi película, no sé qué, y me dice, bueno, si quieres poner la tienda de campaña en mi pueblo, y yo, claro, aquí ya ni intuición, ni sonrisa, ni mirada, porque era de noche, y el negrito, o sea, no había nada, o sea, yo ahí dije, bueno, pues aquí me voy a agarrar al no me queda otra, porque es que, macho, tú me dirás, si me lo pongo ahí, me la come el león, y dije, bueno, y es que, no, ni le pregunto si es seguro, y digo, pues, si me invita, voy, o sea, ya está, ¿no? ¿qué haríais vosotros? Quedaros ahí con los leones, no sé, nada, pues de camino al pueblo, que tardamos como 40 minutos en moto, ahí, una carrería, una motillo, que además, yo típica conversación de ascensor para romper el hielo, le digo, oye, pues me ha dicho el del matatú, que hay leones a veces, y dice, sí, no, pero con el motor de la moto va bien, y las luces la ahuyentamos, claro, en ese momento, tú dices, venga, voy a pensar en positivo, vamos, Ana, que todo es maravilloso, qué coño, no, mentalidad, y dice, claro, pero piensas que, coño, como se rompa la moto, que saco mi torch, mi frontal, ahí para, claro, no, te asustas, pero bueno, como he dicho, yo, no, ahí, ahí sinceramente, dije, si sale mal, ya está, y si sale bien, será una de mis mejores anécdotas de mi viaje, y así es, y así es, porque llego, y los pueblos masáis son como cabañitas, puestas así, en círculo, hechas de paja, y como ramitas, y luego protegidas a su vez, protegidas más o menos, por más paja, y tienen el rebaño, que es su fuente principal, de económica, y así, bueno, llego, revolución del pueblo, la primera vez que estaban acogiendo, bueno, acogiendo, que dejaban que un turista se metiese ahí, la primera vez, esto fue, todos los niños pequeños, no sé qué, alrededor de mi tienda, lo esto, la mamá, venga, vamos a ver ya la mamá, hombre, la mamá cocinándome, se meten dentro de esas cabañitas, que son como de barro, y de ramita, y de yo qué sé qué, ahora lo enseño, y nada, fue, y yo dije, es broma, esto que me está pasando, pues el hermano, del de la moto, resulta que es guía turístico, por lo que tiene un inglés buenísimo, y todo eso, que es al final, donde la familia que me termina acogiendo, esta era la mamá, pues esta era la casa de la familia, ¿veis esta puerta? Quedaros con la puerta, que ahí es donde voy a meter la tienda, y aquí, aquí es donde estaban, pues el rebaño que os digo, y eso que lo, pues eso, un momento, ahí va mi tienda, ¿veis? Pues ahí estaban las cabras y las ovejas, aquí la familia, y yo ahí en medio, protegiendo, ¿veis? Enfrente, era como el círculo que os he contado, chulísimo, bueno, pues otra vez digo, esta oportunidad, esto sí que se me va a presentar, esto, vamos, esto sí que no aparece en la Lonely Planet, o sea, esto es único, exclusivo, vi que era un plan súper especial, y nada, y además, el tío ni siquiera me pregunta si me quiero quedar, me dice, dio por hecho que yo ya me iba a quedar ahí unos días, no sé si me vio súper cómoda o algo, pero yo ahí, eso sí que no dice nada, y yo dije, pues nada, pues me he levantado todos los días, a las cinco de la mañana, ordeñaba las vacas con ellos, luego me iba a pastar, las cabras y las ovejas, que igual se puede hacer aquí, pero yo nunca la había hecho, y maravilloso, de vez en cuando pasaban coches safari, me veían, y se quedaban como, qué coño, y yo ahí, y además que me dejaban sola, y yo con el palillo, ahí protegiendo, y nada, pues comiendo su comida, básicamente, se basa principalmente en los masáis, comen leche, sangre, y carne, nada, no te vas a poner, ay, eso no me gusta, no, pues esa es su comida, y esto, bastante que me alujaro, así que, gente maravillosa, gente buena, y, ah, y lo más importante, como era guía turístico, pues conocí a un tío, que tenía un 4x4, y me fui con la familia Masai, a hacer el safari, y encima de gratis, porque obviamente, ellos no entran por la puerta oficial, así que entramos ahí por una esquinilla, y fue un safari, vimos todo, es que hasta lepardos, que hace un montón que no veía, rinocerontes, yo, bueno, la mujer, la turista más feliz del mundo, y además es que los turistas me veían como diciendo, o sea, ¿qué hay ahí? Como una fiesta de disfraces, ¿no? Yo encantada con mi estos, nada, maravilloso, de verdad, me hicieron pulseritas, bueno, 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 vamos allá, vamos allá, tema económico, tema económico, ¿cómo me lo hago? Pues ya habéis visto que el alojamiento tal, transporte, también gratis o semigratis, la comida por, iba a decir por dos duros, no, pero por un euro literal, en la calle siempre comía, se come fenomenal y bien, todo bien, cocinado, ¿no? Pues si no te entran ahí, pues eso, te pone malita del estómago como estoy yo ahora, pero, claro, aquí hay cositas que pagar, muchas actividades, que no, que a mí me gustan, trekking, buceos, pues todas las cosas que te ofrece un viaje y todas las atracciones, ¿no? Pues, os lo quiero explicar con un ejemplo, que lo puse en mi Instagram y es ahora el momento de explicarlo. Pues yo normalmente, aunque, primero, si una cosa se puede hacer por su cuenta uno, aunque lo ofrezca una agencia y aunque me lo dejen gratis, paso, prefiero hacerlo, ¿no? Y especialmente si es una cosa grande, como es, ¿no? Pues ir al Machu Picchu, qué sé yo, eso lo hago por mi cuenta porque sabes que es algo como muy común, te va a encontrar siempre gente y es que no me gustan los guías, de verdad, porque no, ni los, no, todo tal que, y así voy a mi ritmo, ¿no? Y yo qué sé. Pero bueno, entonces, hay un caso que, pero que lo he hecho, pues en el Ertale, pues para Etiopía, bueno, si hay algo que se tiene que hacer sí o sí por agencia, aquí vienen mis tácticas. Yo veo que hay muchos viajeros que están ganando dinero haciendo artesanías, tocando la guitarra, malabares, juegos de magia, claro, entonces pongo a pensar y digo, ¿y en qué soy buena yo? Ya, pues no sé, ¿no? Pues uno tiene que pensar, agudizar el ingenio, saber que realmente tienes que sacar algo, rascar algo porque te tienes que ganar un poco la vida ahí, claro, yo estudié Derecho, nada, todo tal que entonces, pues no, te evalúas y dices, ¿cuáles son mis puntos fuertes? Pues yo me di cuenta que, que no soy tímida, se me da bien estar con la gente, me encanta de hecho, disfruto, me gusta, o sea, siempre, por un lado, o sea, tengo conexión con la gente y esto, pues entonces, un punto fuerte que además me sale natural y es que me encanta, y por otro lado, aprendo a desarrollar mi arte de negociación, me vuelvo una negociadora buenísima, porque además ir sola y tener flexibilidad de tiempo es como, mira, que si hoy está más caro, ponme mañana en el grupo de mañana y me rebaja 200 dólares, leches, ¿qué más me da? Si tengo aquí todo el tiempo, pero bueno, y entonces jugando con esas variables, se me han abierto millones de puertas, os voy a contar con esto, este ejemplo, por ejemplo, yo conozco además una española que anda por aquí, Alba, que me invita a comer, y justo llegaba de sobrevolar las Cataratas Victoria en helicóptero, además una catalana de Sitges, en plan una señora, y todo tal, que entonces yo salgo y digo, mira Alba, que me ha recomendado esto, pero yo soy mochilera, y digo, claro, o sea, helicóptero y mochilera no caben en la misma frase, o sea, agua y aceite, o sea, ¿dónde voy yo? Mochilera, aquí en helicóptero, o sea, no, o sea, que se puede, lo que pasa es que no, costa oportunidad, barajo un plan u otro, y digo, no macho, por lo que pago por un 15 minutos de helicóptero, vamos, es que me hago aquí un año más, y entonces, total, que de camino, yo estaba en ese momento en Zimbabue, me estaba yendo para Zambia, que es donde estaba mi hostel, porque en las zonas turísticas sí que hay hostel, pero son distintos al otro concepto de hostel que tenemos, entonces, nada, pues le he oído oferta y demanda, me doy cuenta que hay un montón de agencias, y yo, esta es la mía, pues entro en una, yo por preguntar, si total no iba a hacer nada más importante esa tarde, yo pregunto, yo, que, súper importante, obviamente, hablar con el jefe, quien mueve aquí el cotar, hablar aquí con él, ¿no? y luego negociar, no, para negociar y hablar temas serios, como yo decía, para trabajar siempre con los grandes, bueno, usted el jefe, muy bien, tal, ¿qué tal? buenas tardes, siempre fruto seco, algún cigarrillo, ¿no? te lo camela, ¿qué tal? oye, ¿cuánto cuesta venir aquí arriba? pues, ponte, 200 dólares, y tú, muy bien, ¿cuánto cuesta si traigo un grupo? ¿cuántos? ah, no, no, ¿cuánto cuesta? eh, pam, que pim, que pam, venga, rebajo, 150, muy bien, ¿cuánta gente quiere que traiga para yo ir de gratis? yo, ¿qué? ¿qué? no entiendo, mira, que si no te gusta que me voy al de al lado, que yo ya he visto que aquí hay mucha agencia, o sea, ¿eh? leyendo oferta y demanda, nada, pues, venga, tráeme 4 o 5, ya, yo, ya, venga, ya está, jacó una matata, total, que yo ya me voy de camino a mi hostel, y el hostel ya he contado que es como un campamento de verano, pues nada, pues yo me tomo mi cerveza, y comentó, oye chicos, mirad que chollo, y digo, mirad que chollo, pero lo comentas como quien puede comentar, nada, pues ya al día siguiente estaba ahí con dos australianos y dos canadienses detrás, sin forzar, no soy la típica ahí que te llama, oye, ¿te quieres cambiar a esta? no, no, soy otra viajera más, que se informa, y que propone plan, y dice, oye, ¿te mola? sí, pero sin más que no, pues no, ya está, no te voy a dar más la lata, seguimos hablando de, ¿no? sigue con tu compañía, pues nada, así sobre vuelo, y encima de copiloto, donde se ven las mejores vistas, yo estaba como, estaba en un subidón, porque fue de un día para otro, y nada, bueno, luego le seguí llevando gente, luego me pidió quedarme allí a trabajar, a comisión de 20 dólares por cabeza, yo dije, ya me venía arriba, ya, pero bueno, el caso es que me vi que había desarrollado armas de negociación, y de verdad que luego lo demostré en muchas cosas, lo que pasa es que esto obviamente no se lo digo a otros viajeros, a vosotros sí, pero no si, porque si me hago un grupo de amigos y sigo viajando con, esto intento hacer un precio más favorable para todos, pero si son como estos que ni los conocía, estos australianos que inviten todos a ver, sí, voy de gratis, si no, no, porque si no es, macho, eso es puñalado por la espalda, eso es muy feo, y además, por si alguno luego me ve en YouTube, que diga, qué cabrona, que fuiste a Bazaruto, tú de gratis, y no, no, que no, que os quiero, bueno, sin perjuicio, de que para mí las cataratas de Igua Azul fueron, y siguen siendo las mejores, esto es una, de verdad, maravilla, bien, ah bueno, actividades, pues mira, yo en Vietnam probé el kitesurf, esto de la cometita, ahí con el agua tal, me flipa, me encanta, me encanta, lo que pasa es que es una cosa cara, es cosa cara, o sea, o tienes tu equipo, que no, ya he dicho que yo solo llevo una sonrisa, y una tienda de campaña, o nada, o aquí, a boquinar, pues resulta que llego a Colombia, Cabo de la Vela, frontera con Venezuela, Caribe, un desierto, un viento perfecto, todo planito, olitas, shallow, poco profundo, era el paraíso del kitesurf, y dije yo, aquí me quedo, pero claro, me quedo, ¿cómo? Ahí no, pues nada, me pongo a trabajar en una escuela de kitesurf, me dan alojamiento, comida, y me prestan, me dejan utilizar el material, y yo a cambio, pues traduzco, porque hay el inglés, no esto, y nada, traduzco clases, soy un poco las relaciones, que ya ves, ser relaciones públicas, y era como, macho, y encima me pagan por esto, yo feliz, y nada, y ahí estábamos, pues, esto era unos atardeceres, o sea, no tiene precio, o sea, una imagen vale más, navegar, en estos momentos, conforme caía el sol, no, yo aquí, o sea, me quedé dos meses, era como, casi, y porque me entró una cosa en el ojo, tal, me tuve que poner pilas, que si no, ahí me quedo, a vivir, y encima era con la comunidad Wayu, que era, Wayu, los comparten con Venezuela, y, o sea, era muy, muy auténtico, ¿no? Nada que ver con el resto, con el resto de Latinoamérica, y de todo, fue fascinante. Y luego, nada, ya he dicho que a mí, el voluntariado que hice en el Congo, me marcó, me encantó, y sabía que, obviamente, iba a hacer, si iba a África, nuevamente, y así que lo hice, lo hice en Zimbabue, hice en Uganda, e hice en Sudán. ¿Qué hice? Pues, estaba en un orfanato aquí, colegios, esto fue en Uganda, esto era un colegio orfanato, ay, qué buenos recuerdos, además, no sabía el idioma, pero siempre decía, poneros a cantar algo, porque canciones, todos los niños pequeños saben, macho, estos sí que son los mejores maestros. Y nada, y esto fue, vi clases de inglés en una escuela de chicas, en Sudán, qué fuerte, ¿no? Y te das cuenta que, 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 tú crees que vas a ayudar, pero el que realmente ayuda eres tú, y tú crees que vas a enseñar, pero el que realmente aprende eres tú. Y, y choca, choca ver ese contraste de tanta pobreza, tanta miseria, ¿no? Con esa felicidad, esa energía que desprenden, esa vitalidad que uno dice, yo, yo hay algo que de aquí no va bien, o qué sé yo. No, es muy bestia todo lo que enseñan, lo que transmiten, y lo que tú aprendes, porque ellos se sienten agradecidos, porque tú estás ahí, me tocan mi pelo porque es liso, porque ellos, no, no, están muy acostumbrados a ver gente así, es, es, vamos, que me puede emocionar, es maravilloso. ¿Qué más cuento? Pues, ya para finalizar, que no me queda mucho tiempo, hay una frase que siempre me ha acompañado en mi viaje, y en mi vida, de Henry Ford, que dice que si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, tienes razón. Yo no escapé de mi realidad, no escapé, la amplié y la transformé a cada paso que di en mi viaje, aprendí un montón, como he dicho, nosotros no elegimos nuestro color de piel, y nuestro sexo. Me gusta siempre, cuando voy a un país, empatizar con la gente, ponerme siempre en el lugar de los países que voy, y de pensar, si yo fuese estas mujeres, ¿qué estaría haciendo? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi vida en Zimbabue, en Malawi, en Kenia, bueno, en todos los países, ¿cómo sería? Y es que solo de pensarlo, os prometo que muchas veces me he puesto hasta a llorar, de decir, ¿cómo podemos ser tan privilegiados cómo podemos...? De verdad, es que es muy bestia lo que se ve, y solo por ponerte un minuto, solo pensar un minuto que tú eres esta señora o esta señora, y esto además te lo encontrabas como haciendo un trekking, esto era súper, súper, pero a la orden del día, de verdad. Hay otra cosa que os quiero contar y ya finalizo porque se me va el tiempo. Cuando estuve en Israel, no es que vaya aquí de reportera, de tal, pero sí que quería enterarme un poco qué pasaba con el caso de Israel-Palestina, porque sentía un verdadero odio de los israelitas palestinos y viceversa, y decía, ¿qué pasa aquí realmente? Y casualmente encuentro en Couchsurfing un chico que está acogiendo a la gente, y dije, esta es mi oportunidad, y me voy a Hebrón, que la semana anterior la habían bombardeado, y dije, mira, da igual, yo voy a ver qué hacen. Y nada, pues este es un muro que separa el territorio israelita del palestino. Y nada, era así todo, y lo que he dicho de empatizar, y es que si fuese de aquí, qué horror, los soldados israelitos, esto lo dicen en el mercado, van patrullando cada hora, o imaginais a la boquería y de repente que vengan ahí con metralletas cada hora, o sea, se respiraba una tensión, se respiraba un miedo, continuamente, y es que tú le dices a un palestino que se vaya, no tienen ni identidad, si es que son territorios, no es ni Estado, no es país, o sea, van sobre el gobierno de Israel, le tienen que pedir primero permiso a Israel, y si eso se lo conceden, y si, con esto no quiero meteros mucho más rollo, pero decir que yo soy de derecho, y claro, ¿qué ha pasado? Derecho de libertad, derecho a no discriminación, derecho de igualdad, no hay derecho, no hay leyes, no hay reglas del juego, esto es un puñetero caos, pero me ha pasado en Israel, en Palestina, me ha pasado en tantos países que he dicho yo, bien, igual no estamos de puta madre, pero ojo, hay que tener en cuenta cuando nos quejamos, cuando no, y ver las cosas desde otra perspectiva, decir que hay que elegir una vida con significado, pero con significado para nosotros, que nos llene y nos haga sentir realizado, pero por seguir el camino que hemos diseñado por y para nosotros, si la vida que sigues no la sientes tuya, es que necesitas cambiar, esto es obvio, pero uno no puede cambiar lo que no afronta, y tu vida es tuya, y de nadie, nadie, nadie más, o sea, nadie más, solo tú decides qué hacer con tu vida, y la pasión no te la da ni un viaje de cuatro meses ni uno de treinta meses, la pasión te la da el cómo vivas cada día. Muchas gracias. Aplausos